Me permite que le explique ser. Los hemos visto muchas veces en el cine y los hay de todo tipo. Desde el impecable Sherlock Holmes, Philip Marlowe en el Halcón Maltés, o al más patrio y algo más cutre, los detectives privados forman parte de nuestra cultura cinematográfica y es que cuando pensamos en ellos la imaginación vuela. Personajes algo oscuros que tratan de desentrañar algún misterio o que trabajan bordeando la ley para cumplir con un encargo especial. Pero cuando conocemos a un detective privado de verdad, la magia del cine se desvanece y descubrimos que su trabajo es mucho menos intrigante de lo que pensábamos. Es bastante diferente y además sobre todo porque la imagen que tenemos del detective es del detective americano, con su regulación, con su legislación. Entonces nada tiene que ver. Mujeres y hombres, sobre todo hombres, porque en esta profesión, como en tantas otras, prevalecen ellos, que con la crisis han visto cómo se multiplicaban las investigaciones que tienen que ver con asuntos económicos o laborales. Todo lo que tiene que ver con la solvencia, localización de morosos, localización de bienes, bueno, pues todo esto es lo que más ahora tiene, digamos, mayor demanda. Aunque claro, también los hay que investigan asuntos más escabrosos como infidelidades conyugales, sea lo que fuera que tienen que investigar y eso sí, que se parece más a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, los detectives privados utilizan sus propias herramientas, cámaras de fotos, de vídeo o micrófonos ocultos, que avanzan y se hacen más efectivos con el desarrollo de la nueva tecnología. Por lo que tiene que ver con vídeo, con audio, con imágenes, con fotografía, todo eso, bueno, pues claro, pues todo el avance, pues nosotros igual lo deseamos, pero a ver, como lo tiene cualquier ciudadano, o sea que nos valemos de los mismos medios que tiene al alcance de la mano cualquier ciudadano, no es nada específico. Unas pinceladas, solamente unas pequeñas pinceladas para conocer a esos detectives privados de carne y hueso que se dedican profesionalmente a la investigación y que cuando desentrañan un misterio no dicen aquello de elemental, mi querido Watson.